Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompaña como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Van a volver las chicas del grupo de danzas Canon que dirige Natalia Rojas Bernetto. Las recibimos con un aplauso. El grupo de danzas Canon. ¡Aplausos! 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 Fui a la orilla del río. ¡Aplausos! 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 Y yo a mi viejo he salido, desde el palo de las tibias, y yo a mi viejo he salido, desde el palo de las tibias, y yo a mi viejo he salido. Y yo a mi viejo he salido, rociero por derecho, con todos los inconsentidos, y a mi me pasa lo mismo, con el mayor de mis hijos. Y aunque tiene congada, yo me la voy a llevar, conmigo por las areñas, para que nunca se pierda la semilla rociera. ¡Vamos a acordarnos de cuando salimos! 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 No seré rociero Como piensa alguna gente Como piensa alguna gente El grupo de danzas Canon, muchas gracias Dirige Natalia Rojas Berneto, muchas gracias a ellos Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Gente que quiere creer Que se puede crear Gente que sueña Crea realidad Gente que mueve Gente que ríe Gente que llora Que sabe gritar Gente que dice Susurra al oído Que huela Que comparte el pan La vida se juega La vida se gana La vida se vive Se puede crear Vamos hermano Vamos hermano Abrazame Es tiempo de dar Querer Creer Crear Querer Creer Creer Crear Creer Crear 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 Es nuestra casa el lugar en el mundo La calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada Y la vida que gira en Nueva Es quienes somos lugar compartido Susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos Libres de la libertad Es la memoria, la fiesta, los besos Montes y ríos no solo es el pan Es existencia lo que conseguimos Y lo que se nos dará Querer, creer, crear 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 Querer, crear, crear Querer, crear, crear Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501